El sabor de marihuana me da muy fuerte en las narices y me da coraje porque no comparten y bueno y eso me hace que yo les cante una canción que dice Hoy he vuelto a fumar de aquella hierbita verde que por los pastos se pierde por la injusta autoridad Hoy he vuelto a enrolar un tabaco en la cocina lo fumé con Guillermina y allí me ha puesto a cantar por el camino verde camino verde que va a terminar desde que tú te fuiste lloran de penas las margaritas bueno que se jodan las margaritas